Hola, ¿cómo están? Pues este día nos fuimos a Isla Cozumel El ferry nos costó $500 pesos redondo Pero si ustedes van a visitar Isla Mujeres y Cozumel Hay un paquete que les incluye el viaje redondo de las dos islas Y les hacen un pequeño descuento La verdad no es mucho descuento Pero si se van a estar ahorrando unos $150, $200 pesos mexicanos Nosotros compramos ese paquete Pero si lo van a comprar individual cuesta $500 pesos Ahí mismo en el puerto va a haber muchísima gente Que te va a ofrecer tours Nosotros contratamos un tour ahí Que nos costó $600 pesos por persona Que incluía un tour por toda la isla Llegabas a una playa Te dejaban ahí una media hora, 40 minutos Para que disfrutabas de la isla Un club de playa donde te ofrecían una comida Actividades que podías hacer ahí Pero te recomendamos contratar el tour Una vez llegando a la isla Porque nos dimos cuenta que es un poquito más barato Contratarlo en la isla Que contratarlo en Playa del Carmen O en Cancún Antes de que tomes el ferry Como vieron Nuestra primera parada fue una tequilera Que bien ahí no se fabrica el tequila Es más como informativo Para explicarles a los extranjeros Cómo es que se fabrica el tequila Aquí en México Después llegamos a esta playa Que aproximadamente nos dejaron ahí Y disfrutar como unos 45 minutos Una hora más o menos Y pues ahí puedes tomarte fotos muy bonitas Puedes tomar videos Y disfrutar, relajarte un ratito de la playa Que parece alberca Está transparente y muy muy bajita Así que si vas con niños No tienes nada de qué preocupar La tercera parada fue este mirador Que tiene columpios Tiene banderas de México Para que te puedas tomar fotos muy bonitas ahí Tiene una vista impresionante Y prácticamente aquí es para irte a tomar la foto del recuerdo Y también venden recuerdos que puedes comprar tú Collares, figuras, llaveros Y entre otras cosas de souvenirs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!